Un hombre de 24 años fue enviado a la cárcel como presunto responsable de violencia intrafamiliar y maltrato animal agravado. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Enciso el pasado 20 de junio. Según la Fiscalía, la víctima y el victimario convivían juntos en una vivienda y constantemente el procesado le revisaba el celular y le dañaba su ropa. La Fiscalía obtuvo medidas de aseguramiento en el centro de reclusión en contra de un hombre de 24 años de edad que habría agredido física y verbalmente a su compañero sentimental de 38 años y le causó la muerte con arma blanca a su mascota, una canina de raza Bull Terrier. Investigaciones de veterinarios forenses determinaron que el procesado le causó la muerte con arma blanca a la mascota de raza Bull Terrier. La valoración del veterinario forense determinó que una de las heridas comprometió el corazón del animal y le causó la muerte. Según las labores desplegadas por la policía judicial, hace varios meses el presunto agresor habría amenazado con matar a su pareja y a su mascota, pero en esa oportunidad la víctima no denunció los hechos por temor. El presunto agresor fue capturado en flagrancia y en las audiencias preliminares no se allanó a los cargos imputados. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.